Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. Gustavo, has mencionado a lo largo de la temporada cuando ha habido partidos bravos, con rivales directos, con los que están arriba peleando, que se juegan diferente y que hay que meter diferente. Vi al equipo muy efusivo al final, tú muy feliz también, muy contento, abrazándolos, dándoles mensajes. ¿Cómo se toma esto? ¿Cómo lo tomas tú, después de todo lo que se habló en la semana, que América iba a salir con cuadro de lujo y que no iban a descansar y que Pumas estaba abajo peleando el play-in, el super líder? ¿Cómo lo tomas tú después de esta victoria contundente donde tu equipo, por lo menos a mi entender, juega bien al fútbol hoy? Sí, todas verdades, no hay que desmentir nada. Jugó con equipo de lujo, es un equipo muy fuerte, muy bueno. Lo que pasa es que en el fútbol no se puede vaticinar nada. Yo entiendo que es parte del show, parte de la función de cada uno, pero nosotros estábamos muy tranquilos, muy tranquilos por cómo estaban los muchachos en la semana y la efusividad, todo tiene que ver con un clásico. Es un clásico, todos lo quieren ganar, se juega de esta manera, pero no quiero que esa garra y esa entrega tape lo bien que jugó el equipo. A mí me parece que el equipo jugó muy bien. Contra un rival, muy difícil. Entonces, más valor tiene. Yo creo que en 20 minutos el equipo estaba haciendo todo correctamente y íbamos perdiendo 1 a 0. Bueno, eso tiene que ver con la jerarquía de América, por algo está donde está en la tabla, es el último campeón. Entonces, nada, felicitar a los muchachos por la entrega y por cómo jugaron. Jugaron muy bien, se ajustaron al plan, recibimos el gol sin haber tenido prácticamente un ataque en contra y siguieron ajustados al plan. Me parece que se jugó muy bien y en un momento, por cómo se da sobre el final, hubo que sufrirlo en el sentido de que jugasen los últimos metros de la cancha y puede pasar cualquier cosa. No es lo que nos gustaba, pero bueno, por el esfuerzo que habían hecho, jugadores que eran ideales para tener la pelota, como Piero, como Leo, tuvieron que salir y los que entraron lo hicieron de forma magnífica. Así que, muy contentos con todos y me parece que redondearon un partido bárbaro. Y nada, hay que seguir, hay que seguir porque tenemos un partido muy, muy difícil el que viene, que nos sirve para ubicarnos mucho mejor en la tabla, porque la verdad hicimos los puntos del torneo pasado, o estamos ahí de hacer los puntos del torneo pasado, incluso tenemos la chance de superarlo y no te alcanza. Entonces, bueno, se dio el torneo así y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y bueno, es volver al tema de que tuvimos una etapa mala, pero nada, yo creo que nos recuperamos y estamos muy felices y con chance de remarcar esto, de hacer una gran campaña. Por acá, profe, buenas noches, Edgar Jiménez de Fox Deportes. Se termina la fase regular en el Estadio Olímpico Universitario y se quedan invictos en este escenario. Además, se da un golpe de autoridad ante un rival que muchos marcan como el principal favorito a ser campeón en este clausura 2024. ¿Así lo tomas después de conseguir esta victoria? ¿Qué cosa de...? Golpe de autoridad sobre... Sí, 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 totalmente, totalmente y nada, es una caricia a los palos recibidos, que yo no digo ni que son injustos ni nada, pero a veces son apresurados. Tenemos un muy buen plantel que al principio del torneo dijimos no tenemos que tener grandes problemas de lesiones y demás porque si no se nos va a complicar competir. Bueno, tuvimos un mes complicado y después volvimos a la solidez, a dar muy buenos partidos. Este es uno de ellos y, bueno, la alegría extra de ver la gente como estaba, como estaba el estadio. Y el estadio fue una cosa espectacular antes de empezar el partido. La bandera como estaba, la bandera que formaron entre todos los hinchas. Un espectáculo. Entonces, ¿de qué forma le devolvés a la gente? Bueno, con esta actitud, con esta entrega, lo pudimos hacer y a veces es fútbol. Y a veces es fútbol y jugás muy bien, como pasó al principio. Estábamos jugando muy bien y perdíamos 1-0. Pero pasa, pasa. Creo que fuimos justos ganadores. Hoy el fútbol nos premió, otras veces no es así. Así que estamos muy felices, muy contentos. Contento de que la gente haya podido disfrutar de este clásico. Y bueno, a veces se alinean los planetas. Estamos orgullosos de festejar el aniversario de la creación del escudo. Hoy me mostraron una foto cuando fueron con el señor Andrade a entregarle una chamarra. Y esas cosas te llenan de orgullo, te sensibilizan. Y bueno, a veces podés devolverle a la gente una pequeña alegría y hoy se pudo hacer. Así que estamos muy felices. Hola, profe. Buenas noches. Es un gusto saludarle. Profe, ¿qué errores no se deben de cometer ahora frente a Querétaro? Sé que ustedes, los técnicos, siempre encuentran los puntos que hay que mejorar. Me gustaría que me comentara qué hay que mejorar frente a Querétaro. Gracias. Querétaro es un equipo muy sólido. Es un equipo que por algo tiene los puntos que tiene. Ha hecho una gran campaña. A priori nadie lo consideraba y es un equipo muy duro. Corren todos, meten todos. Es un equipo que me gusta. Con jugadores de mucha experiencia, muchos jugadores que hemos tenido. Hasta el técnico lo hemos tenido de jugador. Y conocemos la calidad humana y la calidad futbolística del equipo. Así que va a ser un rival muy duro. Que se va a jugar en forma directa también la clasificación. Así que bueno, a disfrutar hoy, mañana. Y ya, mentira, ya estamos pensando en Querétaro. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Fabricio Dominguez para W Deportes. Gusto en saludarlo. Preguntarle, ya decía el tema del clásico, lo vimos también muy efusivo. Preguntarte, ¿había cuentas pendientes por lo que había sucedido en los dos últimos clásicos? Ya contigo como parte del cuerpo técnico y también de forma personal por el pasado ante América. Y si me lo permites, una segunda, la razón por la cual Eduardo Salvio no empezó como titular. Y al final de cuentas, el que usó su lugar fue el artífice de la victoria con una asistencia y un gol. Sí, no, te contesto la primera, no, para nada. La efusividad y todo es la alegría de ganar el clásico. Hoy, hace tres, cuatro fechas, no te voy a mentir, que miramos la tabla, miramos los resultados. Y el único resultado que se da es el nuestro. Los demás resultados, todos al revés. Entonces, bueno, tenías que ganar. Y aparte, un clásico. No, 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 pasa por ahí. Respeto mucho al Club América. Tengo muchos amigos, dejé muchos amigos en la institución y el máximo de los respeto. Pero bueno, es una alegría enorme que le queríamos regalar a la gente y bienvenido sea. Por eso el festejo, por eso cómo se vive en la semana. Bueno, nada, la verdad muy bueno. Y sí, lo de Leo entró bárbaro. Entró bárbaro y hizo un partidazo. Luego la asistencia. Y son decisiones. Lo mismo que decía la semana pasada cuando me preguntaban al revés. Son decisiones. Uno ve y uno en la semana ve momentos, ve momentos de los muchachos y uno elige. Y vuelvo a decir lo que dije la semana pasada. Es un ejemplo, el Toto es un ejemplo de profesional. Está siempre a disposición. No era fácil perderse de iniciar un partido como este. Porque ese tipo de jugadores que ha salido campeón en Europa, que ha jugado mundiales. No hay cosa que le guste más que jugar este tipo de partidos. Y uno toma una decisión en contrario, a nivel individual. Pero al segundo se pone lo mismo que el otro día cuando le tocó salir. Al segundo se pone a apoyar a los compañeros, a alentar. A que no bajen ni un cachito su rendimiento en la semana. Y bueno, ni hablar cómo apoyó hoy. Hoy entró y el partido se dio justo en ese momento. Que queríamos que agarre la pelota para al rato volvimos a modificar. Y tuvo que hacer una función defensiva prácticamente. Lo mismo que Memo. Y la cumplieron. Entonces, bueno, nada más que palabra de admiración. Y bueno, muy contento con el plantel que tengo. Por acá igual, Gustavo. En ese sentido ya escuchamos del buen partido de tu equipo. Y que te gustaron todos los futbolistas. Pero si te puedo preguntar el caso particular de Rogelio Funes Mori. Si bien no se le da el gol. Hoy tiene un partido importante, ¿no? Jugando de poste. Provocando incluso a los rivales. Entendiendo cómo se juega este partido. Y también de Piero Quispe. Si lo ves, quizá ya más cerca de ese Piero que vimos en Universitario. Sí, sí, sí. Los dos. Bueno, el Messi jugó bárbaro. Es una cuestión de... Física tiene que ver. Obviamente su talento es el mismo, el de siempre. Pero hay una cuestión física de un año muy complicado. Salió de una fractura. Y bueno, a medida que van pasando los entrenamientos, va sumando entrenamientos. Hoy creo que fue el partido que más minutos pudo completar. Y aparte, un partido donde tuvo mucho choque, mucho roce. Entonces, bueno, se va... No te olvides que la lesión que tuvo fue una fractura de costilla. Entonces, tenés que estar chocando, girando. Complicada. Así que, bueno, bienvenido que cada vez estés mejor. Y Piero hizo un partidazo. Y no solo en ofensiva, agarrando la pelota. Sino que después, cuando tuvo que defender, también lo hizo muy bien. Tenía una misión complicada. La misma que Ulises Rivas. Después de ir encima de los volantes de América. Que juegan muy bien. Y presionar a jugadores que juegan muy bien. Te lleva un desgaste muy grande. Lo hicieron bárbaro. Y bueno, en un momento vi que ya no podían volver. Y decidí cambiarlos. Porque necesitaba piernas frescas. En el momento que ya estaba haciendo el cambio. Agarró la pelota y no la soltaba. Y eludía para un lado o para el otro. Y digo, lo que me van a insultar ahora cuando lo saque. Pero estaba con las piernas cansaditas. Así que salió todo bien. Otros dos que entraron bárbaros. Rodrigo, Santi Trigo. Entraron, se comieron la cancha. Que era lo que necesitábamos en ese momento. Así que feliz del rendimiento de los muchachos. Y agradecido a cómo se entregaron. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.